Por último te quiero mostrar, cuando no se tiene un equipo como de esta marca y pues algo digamos costoso, puedes utilizar algunos que ya están en la red, bueno que los comercializan, vamos a probar a ver que tan lejano es con este equipo las mediciones que hicimos, las vamos a volver a realizar. Fíjate este equipo ya te lo venden, mide 5 variables, TDS, ES es conductividad, pH, salinidad y principalmente el potencial de la solución, ese potencial de la solución también lo vamos a ver en el canal más adelante, tiene que ver con la ley de NERS, el potencial de una solución. Bueno vamos a, vamos a medir el pH del ácido acético con este, con este parámetro y vean a ver cuánto nos da. Vean, aquí está el valor, lo puedo colocar así y aquí nos da un valor diferente, dos puntos, dos puntos cuarenta y tres. A ver, lo voy a tratar de poner vertical, pero creo que no, es que tiene como un problema de, si lo mueves prácticamente, pues tiene cierta variación, pero anda más o menos en 2.4, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo para el ácido, el ácido como tal comercial, y vean el valores de 2, como lo marca la literatura, entre 2.2, 2.4, ¿sí? No quiere decir que este sea mejor, ¿verdad? Esto es un aparato, pues para tener una idea, una idea con un bajo porcentaje de error quizás, pero dentro de la tolerancia permitida. No obstante, el mejor equipo, pues siempre va a ser un aparato con estas características. Pues bueno, con ello, con ello terminamos, me despido, si te gustó, por favor comparte este video, y ya puedes ver que podemos calcular el pH de sustancias que utilizamos en nuestra vida diaria, como el vinagre, una bebida que nos tomamos, como lo es el agua, el agua carbonatada, o el agua que comúnmente consumimos, y bueno, pues con ello, nos vemos en el siguiente video.